...los cinco penales que ejecutó, y por eso está disputando, o va a disputar la final de la Copa Martín, junto con el Tachi. ¡Mate al palo adentro! ¡Gol! ¡Gol! De la Fundación Juan Arango, ¡qué golazo, qué riflazo de esparra! ¡Un golazo Martín Polar! Señora, y sesenta y cinco minutos, ¡parra! ¡Golazo dos a uno! Y ya usted sabe, ¿no? Ya sabe, usted ya sabe, no lo llame gol, llámelo pedazo de gol de Parra, espectacular bombazo de pierna zurda. Desde unos treinta y cinco metros la pelota se estrella en el poste derecho, volaba el guardameta de Alito Reis, ahí lo ven. Sin embargo, luego de pactar en el...